Música Música ¡Gol! Real Pilar Javier Martínez Después de una triangulación Le digo la verdad Miguelito, ahora usted me lo dice Pensé que estaba adelantado Pastrana Miró a línea, este le dijo Siga, siga, metió hacia adentro Donde estaba solito y solo Martínez Que solamente tuvo que empujar La pelota para marcar A los 25 minutos de este primer tiempo El 1 a 0 A favor de Real Pilar Deportivo Paraguayo 0 Real Pilar 1 Aquí en la red Decíamos que el partido era parejo Tenía un poquito más Real Pilar Y lo deja reflejado en la red Una estremetida sobre todo de Campana Que fue desde atrás La suena a esa Para darle la placería a Al jugador Pastrana Pastrana metió la pelota nuevamente En el área para que Javier Martínez Con su pie izquierdo Abra el marcador Gana Real Pilar En un partido Apretado Ajustado Pero con Real Teniendo mala posición de la pelota Gana bien el equipo de Golfo De Paoli 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Gracias.